Un grupo de personas nos juntamos a ver cómo podemos hacer un evento que nos uniera, que nos ayudara a poder compartir experiencias, que nos ayudara a poder ser mejor en nuestro trabajo. Sabemos que se relacionan con proyectos que tienen un impacto social, por supuesto un impacto económico, un impacto medioambiental, y estos proyectos traen beneficios de diferentes dimensiones. Imagínate que compartamos casos de éxito que sí nos inspiran. Imagínate que un emprendedor va a encontrarse con un inversionista que sí le va a apoyar con su negocio. Imagínate que nosotros nos encontremos todos en el mismo lugar para hablar de las problemáticas del país de Latinoamérica y que nos pongamos a resolverlas juntas. Progusto para uso en cambio. El FLEE es el encuentro sobre la inversión de impacto más padre de toda Latinoamérica. Aquí reunimos a gente de todo el ecosistema, inversionistas, emprendedores, fundaciones, aceleradoras, todas las personas que sí quieren encontrar soluciones para mejorar el país y Latinoamérica. Son tres días de actividades, talleres, sesiones participativas, speeches, speed talks, sesiones de networking. A veces me siento muy incómoda de hacer networking y de llegar a decir ¡Ey! Pero hay muchas dinámicas iniciativas para que lo logramos algo un poco más natural. Venir aquí es darte cuenta de que no estás solo. Llegas aquí, recargas pilas, haces contactos, ves a los fondos, ves a los cuates que has visto en otros años. Y fortalecemos profundamente el espíritu de por qué queremos que cambien la realidad de cada uno de los países. Hay miles de eventos sectoriales, pero el FLEE se sigue distinguiendo por el sentido realmente participativo y horizontal. Me entusiasma mucho el ver la cantidad de personas que hay interesadas, auténticamente apasionadas por el tema de hacer un mundo mejor. ¡Hasta la fiesta! ¡Hasta la fiesta! Quantas cosas